Máxima escuela ¡Anda Máxima escuela! Máxima escuela Vagando, voy por la vida Estar recorriendo el mundo Si quieren, dicen los días Yo soy un alma así que yo A mí no me importa Pa' mí la vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero Siento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que no hay que perdon por eso Y yo sé que la vida es gorda Y sé que también la debo Que no hay que perdon por eso Que no hay que perdon por eso Y el día La vida pronto se acaba Y lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Y lo que pasó en este mundo Y lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Y lo que pasó en este mundo Y yo creo que la debo Algunos Gracias a la gente que nos viene a los sociales, a la gente que nos viene a los telefonales. En el día de hoy les vemos por allá en la escuela.